¡Bienvenidos hoy a Chuchú en la Cocina! Hoy les traigo, miren, re poquitos ingredientes, vamos a hacer unos rogi rogi, super fáciles y rapiditos, ideal para las personas que están solas o para un cumpleaños. Lo que vamos a hacer es chorrito de aceite, cebollitas en juliana y a cocinarlas, que queden un poquito doraditas, bien tiernitas. Bueno, rompemos los dos huevos, como todos los días, y le ponemos sal, pimienta, si querés un poquito de orégano y batimos y lo dejamos en un platito hasta que lo usemos. ¡Bate que bate! Acordate que el recipiente donde ponga los huevos tiene que ser cuadradito, rectangular. Así una vez que traemos el rollito nos entra perfectamente, porque con un recipiente redondo vas a tener inconveniente. El pan lactal puede ser blanco, negro, con semillas, el que vos comas. Le sacamos los bordes y con un palote vamos a estirarlo. Es como quedó el pancito estirado. Ahora vamos a ponerle una rodajita de jamón. Puedes ponerle paleta, salame. Ahora cortamos la musa, musa. Mirá el pedacito de musa que le pusimos, no tiene que ser muy abundante. La cebollita es opcional, eh. La repartimos así. Y hacemos un rollito. Acá tenemos el rollito, así nos quedó. Lo llevamos al huevo y lo pasamos por pan rallado. Así va a ir quedando el rogi rogi. Super fácil, eh. Hacemos un par y lo llevamos a una sartén con aceite mínimo para que se dore. Mirá, ya tenemos varios rollitos. Ya preparé el platito con papel absorbente. Ahora vamos al fuego con un chorrito de aceite. Ya pusimos una gotita de aceite. Vamos a esperar que se caliente un poquito y vamos a colocar de a dos. Los dos y lo vamos a ir dando vuelta a medida que estén doraditos. Ya lo dimos vuelta. Esto va queriendo. No saben qué rico. Sacando y ponemos sobre un papel absorbente. No, mirá. Así nos despedimos de chuchú en la cocina. Mirá estos crujientes. Mirá. Seguime, activá la campanita. Esto no te lo podés perder. Chau, chau. Así me despido, queridos amigos. Unos riquísimos crujientes acompañados de unas papitas con mayonesa caserita. Chau, chau.